...están en franca declinación, ya no tenemos contagios en Pucón. Por primera vez desde 2012, la cantidad de morosos en Chile cayó a nivel trimestral y mostró un estudio elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián y Equifax. Y este informe, que es el noveno de la llamada duda morosa, que se calcula a junio de este año, dice que el total de morosos cayó un 1,1%, esto equivale a 38.378 personas menos. Pese a esto, el nivel anual, el total creció un 13%, incorporándose más de 417.000 morosos adicionales. La cifra mostraría a juicio del estudio una mayor cautela y prudencia respecto a endeudarse debido a la apretada situación económica actual. Esto según el vicedecano Mario Valenzuela, donde se señala que en este tipo de fases aumenta la posibilidad de que las personas puedan dejar de pagar ya sus compromisos. La hipótesis que tenemos es que las personas cuando se producen esta contracción de la actividad económica o menor actividad económica, ¿no es cierto?, como lo estamos viendo hoy en día en el país, las personas actúan con mucha más cautela frente al gasto en consumo, frente indudablemente a la inversión y también frente al endeudamiento. Por lo tanto, eso finalmente termina también repercutiendo en las tasas de morosidad. Las mujeres ganan en promedio menos que los hombres, por lo tanto, también acceden a niveles de endeudamiento menores y experimentan montos de morosidad promedio también menores. Sin embargo, a pesar de todo ello, registran un comportamiento muy parecido en cuanto a la morosidad de los hombres, a pesar de que están en una situación muy desventajosa. No hubo quien se salvaría. En septiembre todos los fondos de pensiones se registraron números rojos. Gracias.